Llegó la comida verde, ya tenemos la bandera casi, bueno, completa, casi porque vamos a hacer el arroz. Bueno, esta receta es bien importante porque el arroz no falta en casa. Fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos este arroz que tenemos almacenado en casita. Yo ya tengo una cacerola o más bien una olla extendida con aceite previamente caliente. Es bien importante que nosotros tengamos, si no tenemos tacita medidora en casa, con la que hacemos café en casa. Vamos a hacer de esta manera una tacita a ras y a ras sería bien copeteadito. La verdad es que aquí sí me voy a aventar lo que les voy a decir. Las mamás hoy en día me incluyo, atendemos a los hijos, cocinamos, estamos de aquí para allá. Hoy fue un día para mí bien movido, pero no hay pretexto para cocinar, señores. ¡Exacto! ¡Muy bien! Bueno, una tacita bien copeteada, aquí la vamos a poner y siempre hay que remojar nuestro arroz hasta que nuestra agüita salga completamente traslúcida. ¡Qué rico! Yo digo que hay que mover en forma de arañita para no maltratar este arroz que es nada más arroz entero. No tiene un nombre, no es arborio, no es salvaje, ¿sale? Y ¿por qué lo muevo y por qué nuestra agüita debe de estar completamente transparente para quitar exceso de almidón? ¡Qué rico! Para que la gente que está haciendo arroz o tiene que hacer arroz en grandes cantidades, que siempre decimos que es para la familia, pero nos llega toda la banda de provincia el fin de semana, ¿cómo voy a medirme arroz? Una taza de arroz es para cuatro personas, para que le vayan midiendo así que el agua a los camotes. El agua a los camotes. Entonces va a quedar una taza de arroz es para cuatro personas. Y si una taza de arroz es para cuatro personas, una taza de arroz en seco, le vamos a poner dos tazas de este líquido. Yo en esta ocasión ocupé líquido caldo de pollo. ¿Y por qué caldo de pollo? Porque este arroz de guarnición lleva como proteína pollito. Ya está completamente aquí colado, nuestro aceite ya está caliente. Y pues como dicen, no hay arroz sin cebolla y ajo. ¿Sí o no? Así es. Vamos a agregar el arroz. Déjenme hacer a mí, por favor. No, ahí les pasa. Es bien importante, aquí sí la parte seria. Vamos a sofreír. Cuando es arroz blanco, ahí les va el tip, señores. Cuando es arroz blanco, no tenemos que dejarlo que se transforme de color, o sea que sea doradito. Ah, ok. Porque como es un arroz, prácticamente, ahorita es verde, pero cuando sea blanco, que no nos pasemos. Que esté inmaculado. Exactamente. Ahora, también, ojo, no hay que estar mayugando el arroz, o sea, esto quiere decir mover y mover. El arroz por sí solito se dora o se saltea, ¿no? Así es. Ahora, un tip buenísimo, ¿cómo está mi arroz ya? Tomas el arroz, lo dejas caer, pones oído y cuando suena como si soltaras arena húmeda, ya está tu arroz. Ahora sí, ya podemos agregarle los demás ingredientes. ¿Cómo? ¡Oh, sí! Ya ven, no todo es distracción en mi mundo, señores. Es correcto. Ya discúlpenmela. Bueno, ahí les va. Ahora, mientras se sigue dorando nuestro arrocito, nuestro arroz es verde. ¿Qué productos o qué cosas lleva verde este arroz? ¿Te acuerdas que te dije que por una taza de arroz son dos de líquido? Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo hice un caldito de pollo. Ya te hemos enseñado a hacer caldito de pollo aquí, con pescuezo, con alitas. La podemos aromatizar con un poquito de ajo, cebolla y yo le pongo una rama de apio. ¿Les digo por qué? ¿Por qué? Para que no polle. ¡Ah, caray! ¿Cómo, cómo, cómo? Para que no polle es para que el sabor concentrado del pollo no esté tan fuerte. Sonó como cumbia. Y el apio. Sí, ahora sí que nos suelten una, ¿no, Toñito? ¿Cómo ven? Mientras el arroz. Y como dicen, esa le encanta a mi hermana Carlangas. ¡Ánimo, Carlangas! Oye, mira, ahí te va. Si tú usas vestido, si tú tienes el cabello largo, si tú bailas, si eres guapetona y guapachosa, eres como yo, señores. ¡Se acuerda cocinar! ¡Uy! ¡Au! Ahí está. Acérquense al ruido, señores. Vénganse. Ya está listo el arroz. ¡On fire! Ahí está. A ver, a ver, ¿quiénes a escuchar? Miren, miren, ¿eh? ¡Ah! ¡Mamá! Sistema Dolby Sorranza. Ok. ¿Qué productos verde lleva? Le vamos a poner no temidas con estos, porque son cosas que tenemos en el refri y no cuestan tanto. ¡Ah, lechuga también! Lechuga, perejil. Exactamente. Le vamos a poner epazote y le vamos a poner algo que no falte en las casas mexicanas y en las salsas, señores. ¿Cerveza o no? ¡Cilandro! ¡Cerveza! ¿Tú nunca te imaginaste haber licuado lechugas? No. Jamás, jamás. La lechuga tiene una clorofila que te vas, va atrás. ¿Ah, sí? Sí, ¿me ayudas? Claro, por supuesto. Vamos, vamos. Y aquí, aquí, mientras me ayuda, acuérdate que fueron dos tazas de agua y una de arroz. Así es, cámara. Ya nada más le vamos a dar una movidita. Como ves, no está tomando su color a caramelizado. Blanquito, blanquito. Blanquito, exactamente. Ahora, ¿qué guarniciones tiene ya nuestro arroz? Le vamos a poner calabaza tierna, le vamos a poner elote. Yo le decía a Toñito que yo elegí el rostro, elote cacahuacintle. Ya está saliendo de temporada, ¿sí o no? Ya se está acabando. Ya se está acabando ahorita. Fresco. Y si no tienes fresco, le vamos a poner un poquito de este arroz precoz, perdón, del precocido. Y el que ocupamos en los pozoles. Sale. Tenga la cebolla, le vamos a dar una molidita. Una movidita, una molidita, ¿no vea? La molidita es allá. Eso era ayer en la horchata. Sí, eso era ayer en la horchata. Listo, mi Ingrid. Ya aprendí a sacarla, ¿eh? Ok. Ajo. Igualmente, no falta el ajo en el arroz. Y nos vamos a ir también por orden de cómo las verduras tienen su cocción. Vaya, yo digo que se tiene que respetar. Es correcto. La calabaza es muy tierna y tiene que ir al último, señor. Sí, porque si no se bate. Exacto. Ahora, Toñito, esto sí te va a gustar. Dime. Yo cociné el cacahuacintle en agua básica, porque viene precocido. No se te olvide enjuagarlo. Esta agüita la guardé. Ah, claro. Porque la agüita donde se cocina nuestro maíz, ¡híjole! O sea, el cacahuacintle para mí es uno de los elotes frescos, amorfos y amorfos, padre, porque el grano es grande y pequeño, ¿sí o no? Ivancito, ven a verlo. Yo te muestro que en esta ocasión tengo maíz posolero. Sí, maíz posolero, cacahuacintle. El cacahuacintle ya pasó por un proceso de cocción, que este es el que conseguimos todo el año. Pero si no lo conseguimos fresco, todavía yo creo que ahorita lo podemos conseguir, ¿no? Se está acabando ahorita que empezó la temporada en julio. Es correcto. Ahorita si va a un mercado y ve un maíz con unos granos gordos, blancos, por favor, señora, señor, no deje de llevarse. Lléveselo. Sí, buenísimo. Recuerden que estamos cocinando los colores de nuestra bandera. Ya pasamos por la salsa roja con Toño, después hicimos un mousse de guanábana conmigo y hoy te estamos cerrando con broche de oro con la jefecita con un arroz verde. Hoy es día de elecciones en Estados Unidos. Exacto. Y yo creo que esto sí es en honor al patriotismo. Total, 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 total. Oiga, hay elecciones por allá que está todo tenso. Elecciones. Ay, pensamos en México para que sea mejor. Oye, pero también aquí estamos de elecciones. Taco Trump o Taco Hillary, ustedes tienen que votar. ¿Y en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Venga. Se tienen que meter a Twitter y ahí lo van a encontrar. Una tablita en donde eligen qué taco es el que más les gusta. ¡Órale! Esto dicen, eso es 8 morocho. Ok, sale líquido. No lo vamos a licuar. ¿Fuego está bien? Sí, el fuego ahora sí. Ahí te va la parte más rica. Yo no agregué ahorita nada porque ya tengo precocido el maíz, ya tengo precocido también. Bueno, no es precocido, yo ya tengo asadito mi poblano y mira nada más. Mira nada más. ¡Qué bonito color! Y si te quedó algo aquí, empújalo un poquito con tu caldito de pollo. Verde, que te quiero verde. Verde, que te quiero verde. ¡Eso! ¡Miren nada más! Eso, muy bien. Ahora sí, las cocciones son súper sabias, ¿sí o no? Nos va a ir diciendo el arroz o el punto de ebullición en qué momento necesita ya todo. La calabacita como no tiene cocción, o sea, está cruda, ahora es el momento que sí se la vamos a incorporar. Exactamente. Miren nada más. Es bien importante que siempre que vayan a hacer arroces, el fuego tiene que estar bien centrado en su olla, para que sea uniforme el calor y entonces tengan una cocción pareja, siempre. Bueno, pues entonces vamos a hacer la guarnición también que lleva este arroz. Vamos a hacer rajitas de chile poblano, que estos ya pasaron por nuestro fuego, se tatemaron. El sabor de lo tatemado, señores, por favor, no, para mí, no enjuagues el chile, ¿no? O sea, no te le desprendas de ese sabor tatemado. Exacto. Está rico tatemadito. Porque si no, al desprenderlo en el agua, si o no, pum, se le va. Y el valor que tuviste ahí, ah, caray. Ok, después vamos a agregar nuestro grano, que ya está previamente, mira nada más. Ay, papotas. Se ve increíble, Ingris. Este, yabacalabacita, yabacacagua simple, y le vamos a agregar unas rajitas. Yo ya te enseño ahorita cómo las podemos hacer. Las vamos a extender de esta manera, ¿sale? Qué rico. Bien, bien distribuidas. Yo ya tengo unas que previamente hice. Y le vamos a poner un toque de proteína, porque tú en casa siempre debes de comer algo de proteína, ¿sí o no? Sí, así es, como debe de ser. O sea, ¿qué vamos a tener de proteína? Tenemos el ave. Pollito, donde cocinaste el caldo, pues aprovechalo. Vamos a cocinar esta pechuga. ¿Mande? Hoy no va a ser de pato, ¿no? Hoy no va a ser de pato. Hoy no va a ser de pato. Hoy no, hoy no tuve ganas de hacerla de pato. Oye, está. Pero sabes una cosa, lo que estoy viendo es que es una receta bien vasta y súper vara. Exacto. Pero bien, bien, bien vara. En casa tenemos lechuga, tenemos cilantro, tenemos arroz, tenemos epazote. Vaya, los complementos de la proteína tú ya se los puedes agregar. Es muy fácil de conseguir todo, ¿eh? Sí, hombre. Ahora, como son trozos casi medio gruesos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a picar de esta manera. Qué va, cómo baila la jefa. Y dicen que, dicen que así sube el rating, ¿no? El ritmo. Ok, señores. Bien. Obvio, increíble. Esa no me la sabía, ¿eh? Siempre me habían dicho que no se tocaba el arroz. No, 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 mira. Casi listo. Bien lavada, ¿no? Vale. Ok. Neta, que los tips de la Ingrid para las jefas, todas las jepecitas, jovencitas, mayorcitas. Eso. Qué bárbaro, qué grandes tips, ¿eh? Está subiendo como la inflación eso, man. Mira. No tardamos, que se hace la media y lo dejamos 10 minutos. El arroz, señores, es que se hace un minuto cuando bajamos la nubre. Ah, claro. Sí, 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 sí. Y lo vamos a presentar en una competición. Mira, nada más. Ocho barco a diez de casa. Eso. Casi las ocho de la noche, frío. Qué río. Lluvioso. ¿Sigue lloviendo ahora para afuera o no? Sí, sigue lloviendo, sigue lloviendo. Sí, sigue lloviendo. Esto para el frío, ahorita está hermoso. Uy, mira nada más. Y nada, batido el arroz, está separadito rico. Y lo vamos a acompañar con herida de frío. Ay, 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 mamá. Mira nomás. Qué sabroso. Ahí están los ingredientes ya en pantalla. Mira nada más. Ánimo, Ingrid. Un fuerte aplauso, hombre. Coincineros mexicanos. Y nada más. Truck. Aquí. Caraba. Sí, timeye局.